Hola que tal Jampicito Studios Hola que tal Barlo Aquí, sufriendo, llorando por esa colegiala No puede ser, no puede ser Barlo No Ecuador, Ecuador, Ecuador ¿Qué quiero yo? Barlo usando el tormento amazónico En su volumen Tres, 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 tres Ay, corregiéndole mi vida ¿Por qué me dejaste? Esta canción La hice para ti Sí señor, vamos ahí Linda colegiala, una pregunta amor Ya dime la verdad, si me quieres a mí Linda colegiala, una pregunta amor Ya dime la verdad, si me quieres a mí Pasaron días, meses, te esperé mi amor Si no quieres volver, buscaré otro amor Pasaron días, meses, te esperé mi amor Si no quieres volver, buscaré otro amor Colegiala, 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 colegiala de mi vida Si no quieres volver, buscaré otro amor Para ti, blaquita, allá en Chevenza Acuérdate de mí Sí señor Allí en mi minza Para ti, mi gran amigo Ya dime la verdad, si me quieres a mí Pasaron días, meses, te esperé mi amor Si no quieres volver, si no quieres volver Si no quieres volver, buscaré otro amor Colegiala, 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 colegiala de mi vida Y dime si vas a volver, buscaré otro amor Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Y para mi gran amigo Allí en Chevenza Carlitos Machu Los respaldos de Mar González Sí señor Arriba, arriba Eso, eso Para mi gran amigo Jumpicito Estudios Ay, Chapalor ¿Para quién más? Jumpicito Estudios Estudios Linda, colegiala, una pregunta amor Ya dime la verdad, si me quieres a mí Linda, colegiala, una pregunta amor Ya dime la verdad, si me quieres a mí Pasaron días, meses, te esperé mi amor Si no quieres volver, buscaré otro amor Pasaron días, meses, te esperé mi amor Si no quieres volver, buscaré otro amor Acuérdate de mí Oye, Patucha Allí en Chevenza Saludos cordiales Para mi padre, Patricia Tam Escúchalo esto A la familia Tam Por supuesto Por supuesto Arlon San Ayer en la mensa A la familia San Claro que sí Arlon San El Tormento Amazónico Eluminante Chao, chao La familia San Abogén a loOne Es como la familia Arlon San Con Abogén a lo